Llevémoslo a otro tema, alcalde. Vamos con lo que dijo Luciano Cruzcoque, que señaló que hay letra chica en la rebaja de la dieta parlamentaria. ¿Qué le parece a usted? Las asignaciones. ¿Hay que revisarlas también o no? Sí, lógico. Lo que pasa es que en el fondo, Luciano Cruzcoque, lo que yo entendí, es que se refiere a que un parlamentario... Hay que ver cuánto le cuesta al país un parlamentario. Cuánto le cuesta un diputado o cuánto le cuesta un senador. Y le cuesta dos cosas. Uno es el sueldo que recibe, la dieta propiamente tal, que en el caso de los diputados creo que 9 millones es bruto. Pero otra cosa son que además el Estado, o sea, todos nosotros, digamos, le dan una cantidad de plata que es mayor que los 9 millones. Creo que es tipo 11 millones. O sea, suma 20 en el caso de los diputados. Los senadores suma más. Mire, alcalde. Y eso son para contratar estudios, pagar cuentas, etcétera, etcétera. Mire, le parece que profundicemos en ese tema, pero escuchemos antes lo que dijo Luciano Cruzcoque. Pero también debemos revisar los gastos de asignaciones que tenemos cada uno de los 155 parlamentarios. Y corresponden, escuche bien usted, señores y señores, en su casa, para que no le vendan otra cosa distinta, a 11 millones de pesos mensuales por cada diputado y 20 millones y más mensuales por cada senador, adicionales a la dieta de 9 millones de pesos. Sentados en este hemiciclo, hay señorías que tienen ni más ni menos que 20 asesores que avanzan con una estela siguiéndolos por los pasillos, como han consignado los medios y redes sociales. ¿Considerará razonable la gente en su casa que un diputado tenga tal cantidad de asesores, los que además se pueden contratar por la vía interpósita del Congreso? La señal que debemos dar es determinar lo justo, lo austero, lo probo, lo suficiente para que un parlamentario haga su trabajo. Debemos revisar las asignaciones, no queremos tampoco los parlamentarios tener que ver con las sedes, con los barrientos de auto, ni con oficinas que deben ser resortes de esta corporación, como sucede con la justicia y como sucede con el Ejecutivo. No queremos tener ninguna posibilidad de determinar cómo se transfieren esos gastos ni tener una cuenta corriente especial, ni menos queremos volver a ver en esta Cámara que se paguen gastos personales con cargo a gastos operacionales, por favor, si esto es una vergüenza, una vergüenza para los que hemos trabajado y nos hemos ganado la vida en el ejercicio de nuestras profesiones en cada área de desarrollo antes de llegar a este Congreso. Por lo mismo, dado nuevamente el ejercicio ostentorio de subirse arriba de un pedestal, aclamar que son mejores que los del frente cuando en la práctica estamos haciendo un ejercicio leve, de un mes para otro. ¿Y por qué es este desprestigio? Porque la gente cree que ganamos 22 millones de pesos. Entonces, ¿por qué no va a salir a incendiar y a saquear esa porción menos educada de la población si tiene políticos que le están señalando que los últimos 30 años en Chile han sido una farsa? Aquellos que viven criticando a la AFP, pero descuentan su APB de aquí mismo, del Congreso, varios de los que están sentados acá, que en vez de defender la educación pública, tienen a su hijo en el Santiago College, en un Waldorf de 500 lucas, que en vez de tener FONASA y ir a atenderse en la salud, van y se operan en la clínica alemana. Que todo está mal hecho, que todo es insuficiente, que todo no sirve. ¿Creían que le iban a pasar la cuenta al gobierno de derecha? Pues bien, señores, ahora les dicen, ¿saben qué? Váyanse todos. ¿Por qué? Porque se han comportado como verdaderos nuevos ricos. Entonces, tiene que doler donde debe doler. Es la vergüenza. Gracias. Ahí están las declaraciones de Luciano Cruzcoque. Es harto el monto en asignaciones que él señalaba. ¿Usted está de acuerdo que hay que bajarlo? Mire, yo coincido totalmente en el fondo con lo que está diciendo Luciano Cruzcoque. Porque aquí lo que importa es cuánta plata el país se está gastando en un parlamentario. Ah, entonces, él lo dijo ahí. 9 millones en la dieta a los diputados, pero 11 millones en las asignaciones. O sea, suma 20. Y en los senadores, 9 millones en la dieta y tipo 17 millones en las asignaciones. Suma 26. Ah, entonces, por diputados, 20 millones al mes, 240 millones al año. Entonces, efectivamente, además, la gente ha visto que muchas veces esos, entre comillas, asesores, los trabajos que hacen, porque te acuerdas que ha aparecido muchas veces en el diario, claro, que el trabajo que hicieron era un copy-paste, una cuestión que sacaron de... Es que ese es el tema del fondo, alcalde. Entonces, en el fondo, termina siendo a veces, no digo siempre, porque hay gente que se toma muy seriamente el trabajo... ¿Favores políticos? Claro, o operadores, o personas que se dedican más a la política que a la asesoría verdadera. Es que, ¿sabe qué? Yo le quiero preguntar a usted... Entonces, él dice, vamos a rebajar la dieta parlamentaria, pero, claro, se rebaja solamente la parte de los 9 millones, pero no rebaja la parte... Pero no las asignaciones. Exactamente. Alcalde, usted no ha sido parlamentario, pero ha sido alcalde por mucho tiempo. ¿Cuántos asesores tiene Joaquín Lavi? ¿Asesores? ¿Ha sacado la cuenta cuánto gasto usted en asesores? No, yo no tengo... O sea... Bueno, pero tiene un equipo, ¿no? La municipalidad tiene un equipo. ¿Cierto? Mira, cuando un alcalde llega... Pero, bueno, al ojo. Yo quiero entender cuánto... Porque también nuestras autoridades tienen que tener un soporte. Porque, evidentemente, el parlamentario no sabe de economía, de petróleo, de salud. Tiene que consultar expertos. Entonces, todos podemos entender que se requiere un soporte. La pregunta es cómo se está haciendo. Pero uno por cada uno o por partidos deberían ser. O a lo mejor que el parlamento tuviera un staff de profesionales para consultas. Voy a decir el caso de los alcaldes. Cuando un alcalde llega, cuando un alcalde llega, y eso lo saben todos los alcaldes que están escuchando esto, llega, puede cambiar a cinco personas. ¿Ya? Que son cargos así como especialmente de confianza. El director de desarrollo comunitario, el jefe de seguridad, cinco personas. ¿Ya? Y ahí, ¿cuánto más o menos se gasta en eso? Para ver si está en línea con lo que se gasta el parlamentario en su asignación. Es que es distinto, porque son municipios, son cargos ejecutivos. Está bien, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿15, 20 millones? Sí, por ahí. ¿Ves? Por ahí va a ser. Es caro. Porque es distinto. Porque una cosa es administrar una comuna y otra cosa es un parlamentario que va a votar. Entonces, efectivamente, como dices tú, hay, además de estas asignaciones que tiene cada parlamentario, hay los asesores de las bancadas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el grupo de parlamentarios del partido tal tiene a su vez una asignación para contratar asesores para tal tema. Pero estos 11 millones, por ejemplo. Si tú quieres de verdad ser austero y disminuir los gastos en política, esto es más allá de la dieta. Hay que bajar también las asignaciones. Ya, pero esas asignaciones en general, esos 11 millones de pesos, ¿cómo se desglosan? ¿En qué se gasta? ¿Son todo en asesores? ¿En qué se gasta? Mira, entiendo que se gasta, lo que pasa es que no se va a levantar, así que es difícil para mí decirlo, pero se gasta en asesores, también se gasta en sedes. ¿Teléfonos? ¿Teléfonos? Hay algunos que han gastado en 40 o 50 teléfonos. Me imagino benzina, pasaje, no lo sé, pero escuché a Luciano diciendo que había gente que tenía 20 asesores y hay otros que tienen 5. Como la plata es la misma, me imagino que si tienes 20 asesores es porque tienes 20 que ganan un sueldo más bajo o tienes menos que ganan más, no sé. Pero en general el total es hasta plata. ¿Por dónde debería ir la solución para que nos ahorremos también un poco de plata? Porque los recursos son escasos. Por ejemplo, se habla en términos de profesionales asesores que a lo mejor el Parlamento tuviera un staff para todos. Tuviera profesionales de la economía, de distintas disciplinas. O por ejemplo, que se hiciera una inversión una vez para financiar sedes que fueran multifuncionales en cada región, distrito, circunscripción para que todos los parlamentarios usaran esa sede que fuera el Estado dueña de esa sede para no estar gastando en arriendo que, dicho sea de paso, en varias oportunidades se transformaba en otra cuchufleta donde se le arrienda al compadre y en fin, y vamos sumando fugas. Yo creo que ese es el problema principal. Lo que pasa es que hay mucho abuso en esto. Entonces, cuando la gente le dice tú, no, mira, hay 11 millones por parlamentario para asignaciones, la gente sospecha que esa plata no se ocupa bien, digamos así. Entonces, cuando estamos en momentos de austeridad... No es pura sospecha lo bombofica, porque hemos tenido casos. Sospechosa. Pero, no, había casos concretos y sobre todo el tema del copy-paste y además el tema de que a veces un asesor le entrega a diferentes parlamentarios en el mismo estudio y saca fotocopias. Entonces, si tú quieres de verdad decir, mira, no, vamos a dar una señal de austeridad, no solo que bajes la dieta, que bajes todo el gasto que significa los políticos, la política del parlamento.